La historia de las cosas con Beca Duncan Oigan, chamacos, ya llegó Beca Duncan Nada más les voy a decir de chisme, pero es un chisme interno No entramos luego al aire porque estábamos hablando de política Ya me vas a meter en problemas No, no, no voy a decir de qué No voy a decir de qué ni nada, no voy a decir Era una plática privada, ¿no? Sí, así es Era una plática privada entre nosotros Desde luego no por desafanarnos de ustedes Sino ustedes también estaban en cosas propias de su género, sexo, raza y condición Nosotros también Pero quería que supieran que estábamos platicando de política Porque ahora corresponde historia, ¿no? Sí, pero también política Ah, también Una historia muy relacionada a la política Porque vamos a hablar del muro de Berlín No podemos no hablar del muro de Berlín Porque el sábado se cumplieron 30 años de que lo derribaran Y pues me pareció una buena ocasión para hablar de el muro de Berlín y el arte Pero más específicamente del graffiti Claro Porque eso se convirtió también en un símbolo del muro Todo eso, ¿cuántos kilómetros son los que están allá en Berlín Lleno de los murales que se estuvieron haciendo desde antes del 89? Y cómo se conserva todo ese pasaje maravilloso, psicodélico, político, artístico Es un alucine Sí, es un kilómetro y se conoce como la Galería del Lado Este Exacto Y bueno, la historia de la Galería es muy interesante Y si por ahí va el tema de hoy La Galería se empieza en 1990 Precisamente para conmemorar que ya no existe el muro Pero dejaron como desde este tramo, ¿no? Empezaron a convocar artistas a hacer ahí murales Pero la intención era reflejar lo que estaba sucediendo del lado oeste Sí Mientras existía el muro Específicamente a partir de los años 80 Porque ahí hay un cambio importante En, digamos, en cómo se ve el muro Porque ahí lo remodelan, digamos El muro se construye oficialmente en 1961 Sí Aunque Alemania se divide en el 49 Claro Pero oficialmente como muro empieza a existir en el 61 Primero con alambre, como alambre de púas Y se fue haciendo un muro más sofisticado, digamos Pero en los años 80 ya lo hacen de concreto Y entonces eso permite que los artistas Y gente común y corriente Pase por ahí y haga un graffiti Por supuesto que en esa época el graffiti era considerado vandalismo Como todavía hoy Sigue un poco el debate, ¿no? Hay quienes sostenemos que sí es una forma artística Hay otros que dicen que no Y que pues es vandalismo y ya Pero lo que empezó a suceder es que Por supuesto del lado oeste Podías, de alguna manera Aunque fuera considerado vandalismo Podías pintarlo Mientras que del lado oeste Que era totalmente represivo No había forma de que pudieras pintar el muro Entonces también el graffiti Se convirtió en una forma de reflejar La libertad que había del lado oeste Y la represión que había del lado oeste Entonces por eso fue tan simbólico Que a la hora de que se derrumbara el muro Y que decidieran hacer, digamos Mantener en pie este kilómetro Invitaran artistas ahora A pintar el lado del este Donde antes no podías expresarte libremente Como se podía del otro lado Entonces desde Insisto, desde los años 80 Cuando se hace ya el muro de concreto Hay artistas interesantes Que empiezan a hacer pintas Uno de ellos es Thierry Noir Que es un artista francés Él, lo van a reconocer inmediatamente Sí, ahorita meten en su buscador Muro de Berlín graffiti Son estos rostros muy grandes Con labios enormes Rostros como de colores Muy de caricatura No, ese es otro Estos son como personajes caricaturescos De colores Con labios muy grandes Y Thierry Noir es interesante Porque es el primer artista O bueno, se cree oficialmente Que es el primer artista que pinta el muro En la historia del muro de Berlín Esto inicio de los 80 Él comenzó a pintar pequeños animales Pequeñas figuras humanas Antes de hacer este mural En la galería del lado oeste Y por eso son personajes caricaturescos De pocos colores Porque como era vandalismo Era ilegal Pues tenía que hacer algo Que pudiera hacer Exacto, rapidísimo Entonces, él es de los más icónicos Por esto Porque se cree que fue el primero Y bueno, él mismo obviamente dice Que fue el primer artista Que intervino el muro de Berlín El que tú mencionas El de Brezhnev, ¿no? Exactamente Es un beso entre Brezhnev Leonid Brezhnev El líder de la URSS Y Eric Honecker Que era el líder El presidente de De la República Alemania Oriental Exactamente La República Democrática Alemana Y sí se lo dieron Sí se lo dieron Mucha gente cree que es una cosa irónica Esa foto Pero sí se lo dieron Para regalarle la foto A alguien que te caiga de la chingada Le regalas esa foto Sí, pero se ve como muy incómoda, ¿no? O sea, es incómodo Aunque la otra persona fuera mujer Sería incómodo Sería incómodo Por el beso que da Brezhnev Sí El otro como que aguanta Yo creo que hasta lengüita O algo así Porque el otro nada más como que dice Ya ni modo, ya estoy aquí Pero el beso es Exactamente Sí, ese es el Probablemente el mural más icónico Del muro de Berlín Hecho por el artista ruso Dimitri Brubel Y sí, como dices La foto sí sucedió Y nos puede resultar ahora Muy extraño Pero durante la Guerra Fría Era común Que los líderes de la Unión Soviética Se dieran un beso Así es Normalmente el beso en el cachete Pero sucedía Que también se lo daban en la boca Y era una forma como de demostrar Tu solidaridad Y tu fraternidad Con el proyecto soviético Sí Estos rusos y sus costumbres Sí, pero era la lealtad Era una forma de demostrar Sí, lealtad Y entonces aguántale los labios A Brezhnev Exactamente Entonces, sí Ese es el más icónico De estos murales Y el título es interesante Se llama Dios mío Ayúdame a sobrevivir Este amor mortal Y un poco lo que quiere decir Ahí Brubel Con su mural Es Pues sí Que este amor Que tiene el este De Alemania Con la Unión Soviética Es un amor mortal Es un amor Que lo está llevando Pues a la represión A todo lo que estaba sucediendo Ahí A la crisis económica Entonces Por eso Ese título También es Es icónico Y dentro de estas pintas Hay otras que no son Digamos Estas son De artistas Convocados Específicamente Para hacer los murales Pero también de pronto Hay otros Que son como cosas Que suceden De forma Más espontánea Que Si les interesa ver Los grafitis Que se hicieron En el lado oeste Del muro Hay una página Que al ratito Se las pongo también En mis redes Que es Berlinwallart.com Es buenísimo Y esa es una página Que documentó Bueno Que ha juntado fotografías Que documentaron En mayo de 1989 Es decir Seis meses antes De que se cayera el muro Todos los grafitis Que había Del lado oeste O sea Los que sucedían De forma espontánea Alguien que pasaba Y pintaba algo Y hay unos muy buenos Hay un anuncio Por ejemplo Que dice Atención Estás saliendo De Alemania Del oeste Sí Y alguien puso ¿Cómo? O sea ¿Cómo? Está el muro Está esta Esta señalización Y el muro enfrente ¿Cómo que estoy saliendo? ¿No? No puedo salir Entonces Esto también es Es muy interesante Hay otra pinta También pequeña Que dice Muchos hombres pequeños En lugares pequeños Haciendo cosas pequeñas Sí Cambian la cara del mundo Hay cosas maravillosas De verdad Todo ese kilómetro No tiene desperdicio Sí No tiene desperdicio ¿Te acuerdas de ese? ¿Te acuerdas de todo ese kilómetro? Sí, el kilómetro Casi acabando Casi acabando Hay una como fábrica De esas abandonadas Y entonces Si te sigues caminando Por la fábrica esa Hacia el río De pronto De pronto empiezas a ver mesas Entre los árboles Y eso Y a todo mundo chupando Y jugando cartas Y te sigues por el caminito Y va viendo Otros lugares Que expenden O cerveza O comida Otro tipo de comida O cosa yugoslava O cosa griega Pero todo mundo convive En esas mesas O sea Nadie se va a ir sin pagar Y entonces Lo ves desde las dos de la tarde Hasta como las cuatro o cinco De la mañana Y te la pasas de poca madre Y puedes llevar tu botella Y todo Sí Pues es que lo interesante Es que también A partir de este momento Berlín se convierte Realmente en una capital cultural Lo es Entonces convoca gente De todo el mundo Incluso el propio muro Esta idea de pintar el muro Era algo que también Generaba una especie de turismo Muchos artistas Que les gustaba hacer graffiti Que eran digamos Originarios de otras ciudades Y les gustaba hacer graffiti En su ciudad También comenzaron A viajar a Berlín Para pintar el muro Y se empezó a convertir En una especie de Insisto Capital cultural Totalmente Porque te encuentras ahí En ese muro Gente de toda Europa Que ha pintado ahí Gente de América Latina De América Latina Y el Caribe De Estados Unidos Sí, por ejemplo De Estados Unidos Destaca Keith Haring Por ejemplo Que es un artista Bastante reconocido Artista pop De los años 80 Él también pintó el muro Entonces Sí realmente atrajo Atrajo mucha atención Y también otro mural Que tengo que comentar Es el del Trabant El de Birgit Kinder Trabant era el único coche Que podías comprar En Alemania Oriental Sí Y entonces lo que hace Birgit Kinder En esta galería del Este Es poner un Trabant Como atravesando el muro Así Como que el Trabant Está rompiendo el muro Hacia el Hacia la libertad Hacia el lado Y queda congelado En la mitad Exactamente Entonces de un lado Del muro ves el frente Y del otro lado Ves la parte de atrás Del coche Y las placas Tienen la fecha Que estamos conmemorando Que es el 9 de noviembre De 1989 30 años 30 años De la caída Del muro de Berlín No Qué maravilla ¿Cómo se llama La página del muro? Es berlinwallart.com Tienen que verla Vale la pena Porque Porque ahí se puede reflejar Un poco Un poco Del alma De lo que pasó Y ahí está Sí Y entender que el graffiti Siempre está muy relacionado A los movimientos sociales Y políticos Claro Ahí se ve claramente ¡Venga Duncan! Muchas gracias Gracias, te agradezco Muchas gracias Buen día a todos Gracias Abeka Duncan